Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes, así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube y ahora a disfrutar tu horóscopo semanal. Para ti Leo vamos a ver cuál es este mensaje astrológico que tiene el universo para ti esta maravillosa semana. Te dice el universo que esta maravillosa semana viene una abundancia, vas a empezar a tener mucha abundancia en tu vida física, material, emocional, todo lo que tú quieras se te va a dar de una manera maravillosa. Vas a estar teniendo esta abundancia a lo largo de esta maravillosa semana en cuanto empiece el día lunes, tú ya vas a estar teniendo esta bendición, te vas a dar cuenta de todo lo que está llegando a tu vida y de todo lo que estará llegando a lo largo de esta semana. Vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte, lo único que te recomienda es que te actives, que tengas mucha actividad esta semana, que cuides mucho tu columna. Yo veo ahí como algún dolor, como alguna contractura, no hay nada de qué preocuparse, lo único que yo estoy viendo ahí que estás pasando por mucho tiempo de tensión. Entonces en el momento en el que tú empieces a liberar toda esa tensión de tu cuerpo, relajarte, hacer un poco de ejercicio, dormir un poco más, pasar algunos minutos en alguna cama muy recta o muy dura para que ayudes a equilibrar nuevamente tu espalda, bueno pues las cosas empezarán a tomar otra vez su control, su estabilidad y no tienes nada de qué preocuparte. En el amor te dice el universo que tú estás dejando que las cosas se den, tú estás dejando que las cosas se vayan dando. En esta nueva relación en la cual apenas comienzas te dice el universo que debes de tener mucho cuidado, debes de poner un límite porque creo que las cosas están yendo muy muy rápido y no estás teniendo esa satisfacción, no estás teniendo ese placer que tú estabas buscando en tener una nueva relación. Creo que te está conflictuando mucho el iniciar una nueva relación porque no estás listo, no estás lista. Hay muchas cosas todavía que sanar de la relación pasada, hay muchas cosas todavía que aprender de lo malo que viviste en una relación para que no lo vuelvas a repetir. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana de conocimiento. Yo veo aquí fertilidad para las personas que están buscando ampliar la familia, que están buscando quedar embarazadas, aquí viene mucha fertilidad. Esta será una semana en donde el universo te estará bendiciendo con esta nueva vida en tu ser. Así que es una semana para los que se encuentran casados o casadas de mucho amor, de mucha pasión, disfruten todo lo que el universo les está dando de esa paz y de esa tranquilidad y armonía. Para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo que ya estás listo, ya estás lista para volver a tener una relación de amor en tu vida. Así que no tienes que estarlo buscando, no tienes que estarla buscando, simple y sencillamente sal, conoce a la gente, trata de relacionarte en tus círculos sociales y verás como prontamente a lo largo de esta semana estarás conociendo a una persona maravillosa en tu vida. El consejo espiritual que yo les doy principalmente para las personas que quieren ampliar su familia o que quieren quedar embarazadas, oren a San Miguel, a San Gabriel, al Arcángel Gabriel, pónganle una vela rosa o veladora, hagan su petición. Él es el maravilloso ángel de la maternidad, Él les va a conceder todo ese deseo que ustedes tienen, ese anhelo que ustedes tienen de poder ser padres y vas a ver como este maravilloso ángel les va a cumplir ese hermoso deseo. En tu prosperidad te dice el universo que esta será una semana en donde nada está escrito, es una semana en donde va a haber altibajos económicos. Si estás prestando tus servicios para una empresa, ten mucho cuidado, no te desilusiones porque los planes que tenían para ti no se van a dar, no te los van a concretar, esa idea o esa ilusión que tenías de ascender no va a suceder, al menos esta semana. No te desilusiones, únicamente la vida da muchas vueltas, a veces estamos abajo, en medio, arriba, pero siempre estamos girando, eso es lo más importante. Tu trabajo lo vas a seguir conservando, quizá esto te dé un desánimo o te ayude a tomar una decisión para un nuevo cambio que sabes que también ya es importante. Para los que tienen un negocio no te preocupes, esta será una semana de altibajos económicos, va a haber días muy buenos, va a haber días no tan buenos, pero vas a estar siguiendo en el círculo de la vida, vas a estar avanzando en este círculo maravilloso, en este círculo maravilloso de la vida, de la prosperidad y del amor. Así que no tienes nada de qué preocuparte. Para los que todavía no tienen trabajo, esta será una semana en donde llegarán algunas oportunidades, pero no creo que te convengan. Así que toma la mejor de las decisiones. En tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 557. Tu día de la suerte es el día jueves y el color que te ayudará a conectarte con esa energía maravillosa del universo es el color rojo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.